tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo vídeo al canal del review review de este gran servidor sinceramente la presentación de este gran servidor yo soy el creador de proyecto de latino los invito abajo la dirección les voy a dejar el link a discos en la descripción le voy a dejar el link a discos más que nada para que vayan vamos a estar en la comunidad de discos etcétera de facebook abajo le voy a dejar el facebook de proyecto de latino etcétera este servidor va a ser el role play 100% role play role o iba a ser basado va a estar o sea es basado en fire gente a 5 pero estamos gente a san andrea sinceramente y nada requisitos del tema de la computadora requisitos mínimo tiene que tener de 4 ram 4 de ram no tiene que ser ni una computadora muy buena ni una computadora muy mala sinceramente esto les quiero avisar de antemano sinceramente porque porque es un servidor muy bueno el role play a full no me les voy a mostrar un poquito más que nada lo que viene a ser el servidor bueno este vídeo de autito o sea lo compré apretamos f5 y tenemos los autos no tenemos los autos en este caso en este caso antes si vamos a mostrarle ahora este es el infernos que está en la tienda de autos está más caro vamos a a cerrar el vehículo y está cerrado está cerrado el vehículo está cerrado el inferno sería el inferno de este perfecto donde estás que no te veo por acá ahí está el inferno vamos a abrir abrir de abrimos el auto y lo encendimos al auto no vamos acá perfecto y podemos manejar obviamente dice no tienes derecho de categoría b o sea no tenemos registro para andar en el auto tenemos como eran abajo acá abajo tenemos de gasolina de nafta tenemos cero entonces se nos quedó que hacemos vamos acá en f1 el celular y apretamos para llamar al al mecánico obviamente yo me puse como mecánico para que vean un mecánico de urgente necesitamos un mecánico bueno yo soy mecánico tortuguitas tortugones como ven en el mapita en el mapa tenemos un icono de mecánico no entonces somos mecánicos nos avisa al mecánico les va a avisar más que nada le va a avisar lo que viera a ser un usuario se le queda porque se le rompió el motor etcétera y el mecánico viene con él obviamente que no hace falta pagarle ni nada porque les paga el gobierno no etcétera lo mismo que la policía llamamos a la policía nos quieren robar ahí no se estáis sospechosos etcétera y se les da un aviso a la policía y vienen ellos se lee la ubicación está la ubicación más que nada y todo eso no está bueno un sistema nada y acá acá tenemos tenemos dos sistemas de vida 22 sistema acá abajo abajo de la hambre sed y sueño y a la derecha tenemos hambre y sed perfecto vamos a la primera abajo abajo del gps tenemos sed y hambre por refresco no no sube y acá dice súper tecuse supermercado tecuse tecuse es mi marca usted no está con sed está perfecto porque porque compramos refresco y como acá tengo para comprar milanesas milanesas hamburguesas pizza de queso y pizza de muzarella y ensaladas no vamos a comprar una hamburguesa y podemos sacar a comprar milanesa que nos va llenando más está y acá tenemos que ir llenando le la barra y como los sims uno sin dos sin tres y cuatro no para él conoce los sims etcétera perfecto bien ahora ahora acá la vueltita y van a haber más supermercados de colmado es súper colmado y acá aplicamos la letra m ponemos acá y tenemos ni nada más ni nada menos ponemos la cantidad que queremos comprar queremos comprar 10 hamburguesa compraste 10 hamburguesa o comprar refresco vamos a comprar 10 refrescos perfecto y la m es para el cursor no apretamos la y trasladamos la comida acá abajo por ejemplo una pizza uno refresco si una hamburguesa apretamos la y para cerrar el inventario apretamos la m para cerrar el cursor porque ya lo tenemos abajo y apretamos el número el número 1 y tenemos esta gran animación como vemos pizza etcétera y en este caso voy a apretar la m acá la flechita y acá a la derecha como verán la comida y la sed se nos va sacando o sea si no va sacando la sed porque vamos tomando refresco vamos a seguir tomando refresco hasta que se llene en la derecha el del inventario desde la derecha y en las tiendas en las tiendas así como su supermercado te puse etcétera y adentro es de ahí abajo tanto hambre como sed y después de lo que tenemos que hacer es ir a los a los hoteles más que nada no me quedé sin una está sinceramente bueno como soy el dueño vamos vamos a hacer como una una trampita igual le guste no van a poder hacer esto porque se van a conectar y van a ser obviamente van a ser usuarios entonces vienen acá de última si es que están cerca o si están lejos llaman al mecánico no se van a correr todo entonces vienen hacen teletransportar vehículos no perfecto vamos 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 y va a estar cerquita por lo menos para tirarlo para adelante y hacer así perfecto bien y acá están las redes discos la aprieta la siempre da igual aprieta en la la letra acá bueno acá no tenemos que bajar y subir obviamente ahí está ya tenemos al 100 no ya tenemos al 100 perfecto muy bien al 100 lo que nacer la gasolina podemos comer adentro podemos una hamburguesita perfecto bien 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 y ahora por ejemplo tenemos 40 millones de pesos vamos acá apretamos la m del cursor y apretamos acá ingresando al cajero vamos a depositar vamos a depositar 39 millones 1 2 3 1 2 3 vamos a depositar esto depósito depósito de tratada listo bueno tenemos tren no creo que depositamos bueno depositamos un millón creo bueno depositamos bueno teníamos 39 millones depositamos 4 millones depositamos está bien hay que ir depositando de a poco muy bien muy bien perfecto bastante bien gente bueno no estoy mostrando lo poco no la la función de él bueno van trabajan etcétera y todo eso y acá por ejemplo están las ventas de casas más que nada hay una favela estas son las ventas de casas etcétera hay una favela también sinceramente este trabajo de mecánico exclusivo que tienen que hacer una prueba se tienen que hacer sinceramente una prueba en discos van a tener que ir a discos para hacerse una prueba se tienen que hacer la la normativa general y la normativa después de mecánico etcétera si quedan o no quedan para ser mecánico u esto la prueba de programación lo voy a tener que poner en el piso etcétera todo eso bueno acá está el tú el túnel no para tuñar etcétera y todo eso y que lo que pasa yo tengo hoy sin querer igual pues el auto ahí etcétera bueno en fin de 10 nosotros no bajamos no bajamos y nosotros ves se nos rompió un poco el auto por lo aparecía acá a ver vamos a tratar de patear este auto vamos a patear lo está tratada vamos a mostrarle un poquito el bueno ahí como en las animaciones del gta 5 del personaje también pero entonces vamos a ponerlos ahí perfecto tenemos la skin de mecánico pero la vamos a cambiar no va a quedar así obviamente está perfecto ahora que lo que pasa que acá se rompió el auto por si decirlo así se a cada acá dice que se rompió lo que deben hacer el auto puerta delantera izquierda está perfecto está bien y acá también se rompió el costo del auto esto es el trabajo entonces nosotros hacemos así no vamos a hacer una cosita y vamos a colocar el vamos a poder soltar no esto va a ser comandos de mecánico obviamente nosotros tenemos acá y tenemos amortiguador trasero vamos a arreglarlo se escucha ahí como que se está trabajando con la herramienta etcétera vamos a la maleta que deberá hacer el baúl lo arreglamos etcétera lo mismo el motor cuando el motor se rompe cuando gente cuando el motor vamos a arreglarlo acá cuando el motor se rompe y deja de funcionar y en un mecánico y en el momento te arregla el motor y ya ya está obviamente ahí vamos a ver si a le tenés que creo que sí vamos a poner que le hay que pagarle a los mecánicos me estoy por por de mayor porque nos falta dormir acuérdense en que abajo dice hambre sed y sueño vamos a agarrar lo que nacer esta maleta de trabajo de mecánico es un poquito que le mostré lo que van a hacer el trabajo de mecánico un poquito no le quiere no les quiero mostrar todo por el simple hecho obviamente que si no sería más que nada una bueno acá está bien ahí está perfecto para el el turnero pero no lo vamos a ver ahora ah también se puede hablar en el role o podemos hablar etcétera activado no es que hace que el compañero que toque el otro día hablábamos robleamos obviamente vamos 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 estamos en beta todavía está en mantenimiento el 15 de este mes el 15 de mayo de este mes vamos a dar bueno acá ahí está el concesionario acá está un pequeño mapeo ahí bueno este mi auto este lo tengo que guardar pues si no en los autos quedan así y bueno van a venir van a venir camiones grandes y y te pueden poner multas etcétera en camiones de tránsito por si decirlo así no entonces lo que quiero hacer es lo siguiente quiero mostrarles todo bueno ahí está la comisaría acá está el ayuntamiento acá está para comprar cigarros etcétera y todo eso pero primero vamos urgente para que ver ahí lo estoy rompiendo todo al auto y la idea es como se llama esto es ir a dormir para que bueno el tanto está manejando como como el todo el tuje tartó tanto buena está para comprar armas que solamente pueden comprar unas 9 milímetros nada más ni nada menos si tienen portación de armas sinceramente va a ver gang van a ver a mafias bueno ahí me estoy durmiendo durmiendo nos desmayamos ahora qué pasa si nos morimos de sed y de hambre nos despertamos en el hospital vamos a despertar en el hospital sin nada sin comida sin si tienen unas 9 milímetros y 9 milímetros etcétera y todo eso no hay nada por el estilo así que tenga ojo con eso siempre coman doerman etcétera no acá está el hotel obviamente va a haber bases de mafia donde no hace falta venir acá el hotel etcétera poner esto acá con el barra dormir duermen y se les sube la barra de sueño tortuguitas tortugores esto más o menos les voy explicando cómo va el servidor pero hay muchísimas más cosas que no no vieron que no creo que voy a hacer por parte no igual así está bien por ejemplo a ver tenemos acá apretamos f9 y ponemos a aparecer tenemos nuestra mascota nuestra mascota no está siguiendo le podemos dar de comer a nosotros le pusimos bobby a nuestra mascota mientras tomamos acá un refresco estamos paseando con nuestra mascota sinceramente estamos bueno en busca que se yo de una casa porque trabajamos bastante necesitamos una casa necesitamos un auto excel jaja y bueno y rodeamos así no es como que nada estaba muy bueno el proyecto del latino bueno motor si está hay que arreglar el motor bueno acá podemos llevar a nuestra mascota en este caso se llama bobby nuestro perrito perfecto acá hay otra y pf allá está la tienda de motos que creo que lo voy a poner en el concesionario no sé todavía entonces no muchas cositas gente muchas cositas bueno el f1 del celular el efe el f2 de ayuda acá todo lo que le estoy diciendo yo a ustedes acá en este vídeo más o menos el acá ni inicio más o menos lo explico se explica cada un poquito y acá están los trabajos disponibles que puede hacer cualquier civil que no estudió y el que trabajo de servicio con título de examen realizado en discos por eso tienen que unirse a discos en la discusión de este vídeo se los dejo taxista del abuelo que deberá hacer si querés ser taxista del servidor necesitas hacer un examen lo mismo que el doctor quiere ser doctor del examen nacional dick en la ambulancia en la ambulancia en el hospital etcétera van a ver bastante rango etcétera policía nacional dick policía mecánicos como le mostré bomberos ejército y gendarmenia te van a estar en mantenimiento gente en mantenimiento entonces bueno acá f2 no ahora estaba lanzarlo la administración el comando etcétera y todos bueno acá el f3 es para la consumición del tema de las drogas obviamente o enviar real no consuman esto un juego gente tenemos metanfetamina velocidad extra de velocidad extra de manera toda más lentos éxtasis vida extra esto te da vida extra esto armadura extra por el momento en esta primera versión de drogas del sistema de drogas no no se puede vender pero se puede fabricar hay una fábrica de drogas donde tenés que hacer todo vos tu gang tu mafia o tu cartel tienen que ir a un lugar se tienen que matar entre ustedes más que nada contra las otras mafias lo hablo a los otros cárteles etcétera y todo eso y tienen que luchar por el lugar para tener más con su misión de drogas que lo que pasa que si estás en un pvp en una guerra de clanes tienes armadura extra no te vuestras acá como verán acá armadura extra le ponemos armadura extra tenemos armadura extra de éxtasis vida extra ponemos tenemos vida extra y tenemos en vez de un 100% un 150% de eso nos da una ventaja grande a la hora de hacer una guerra no acá en el juego una guerra de mafias de cárteles etcétera y mapeo está bueno tampoco quiero hacer tan largo no el acaban a estar la venta de autos en el día de mañana cuando se se permitan las ventas de drogas en el servidor van a estar ventas de auto venta de armas de todo un poco ahí es este mapeo de ventas tenemos trabajo de picero de todo sinceramente de buceo de bueno a mirada de gb esta camioneta que es mía la de gemra miren en el mecánico les cambié las ruedas no nos llevaba esa rueda en fin de todo un poco de trabajo de trenes de granjeros de colectiveros no me creo llamarle como lo quiera tenemos tienda de skin vamos a hacer eventos de fiesta en la playa el evento de fiesta en un boliche vamos a hacer grandes eventos así que tortuguitas tortugones la verdad me faltó mostrarle más al servidor sin más que nada le he demostrado un 5% abajo en la descripción le voy a dejar el link a disco por favor vayan a disco porque porque si van a disco van a tener toda la información de cuándo va a ser la apertura el 15 de este mes el 15 de mayo de 2024 el 15 de este mes voy a hacer otro vídeo acá en el canal voy a hacer otro vídeo mientras tenemos un refresco voy a hacer a hacer personaje voy a hacer otro vídeo me indicándoles la fecha de apertura de cuando se abre pasa que yo tengo que colocar bastante gente en discos antes de hacer la apertura porque porque si yo me toje abro el servidor primero y no hay gente la gente como va a decir uy no no me importa si el servidor de este vuelo lo voy a entrar no hay nadie entonces la idea de buscar que sello 80 personas online no que quieran entrar y ahí vuelo lanzamos la fecha no así que estamos a full haciendo publicidad yo tengo otra está trabajando en la publicidad como dueño de mostrar trabajando como staff porque no no hay staff vamos a hacer de prueba de staff de jefes de mecánicos jefes de policía jefes de examen etcétera y todo todo un poquito así que tortugas tortugones me despido mi persona que se va comiendo una pizza y me bueno invisible no tengo que ver eso después ahí está a ver a ver ahí vamos bueno ahí está tortugas tortugas ustedes son las tortugas los tortugas los espero en dios ahí está por fin los espero en discos yo soy el torto y nos vemos el 15 de mayo para ver cuando abre este gran y hermoso único servidor chau gente para los espero en discos